3, 2, 1 3, 2, 1 Hoy por fin la miré otra vez Esa hermosa mujer Todavía no puedo creer Que ya no dejo de pensar en ella Desde ayer Esa sonrisa me cautivó Pues me ha robado el corazón No puedo yo negarlo Simplemente bastó Con mirar esos bellos ojos Todavía no sé yo Cómo iré a lograr Entrar en su corazón Y hoy te quiero decir Yo tantas cosas Que eres para mí Tú la más hermosa Te quiero regalar Un par de rosas Que sepas que eres especial No sé si se nota en mí Que estoy loco por ti Y no más quiero que sepas Que me traes bien loco Chiquitita Puro cuarto nivel Y hoy te quiero decir Yo tantas cosas Que eres para mí Tú la más hermosa Te quiero regalar Te quiero regalar Un par de rosas Que sepas que eres especial No sé si se nota en mí Que estoy loco por ti Y quedó una inédita Barbas Production Rockero Studios ¡Suscríbete al canal!